Muy buenas chicos, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo muy especial y es que vamos a hablar de la experiencia que tuve hace poco La Universidad Francesco de Vitoria Para mí fue una experiencia increíble Debo deciros que al principio cuando llegué me sentía un poco cohibida, ¿no? Porque las instalaciones son enormes Una cosa que me gustó mucho, me llamó mucho la atención, es que podían compartir de una carrera a otra Es decir, aunque tú fueses a, digamos, creación de videojuegos, también podías asistir a otras Por ejemplo, la de arte, modelaje Las instalaciones tienen de todo, de todo Tienen desde una piscina inmensa Me resultó súper curioso que me contaron que ahí había sido grabada el primer capítulo de Elite De la serie Elite de Netflix La verdad, nunca había visto una universidad así tan completa en cuanto a todo tipo de instalaciones Luego además puedes utilizarlas, puedes... incluso tenían un rocódromo Es decir, me sorprendió mucho lo del rocódromo Luego las instalaciones estaban como muy bien iluminadas A mí, debo decir que soy muy fan de que haya muy buena iluminación Y que al final el ambiente sea agradable a la hora de estar ahí y está moviéndose de aquí para allá Había bastantes restaurantes incluso allí para sentarse a comer en cualquier lado Lo que es el tamaño de la universidad en sí es enorme El campus es gigante, la zona residencial es bastante grande, es todo muy espacioso Y a la vez también está como bien conectado todo Entonces es muy fácil moverse por el campus y te sientes cómodo Vale, voy a decir que lo que más me gustó de las instalaciones, pero esto ya es mío propio Me encantó lo que es la realidad virtual Es decir, tenían allí gafas de realidad virtual para poder experimentar lo que es De hecho me encantó ir y me encantaría poder volver a repetir la experiencia La verdad me gustó mucho, mucho Mucho, mucho Tuve la gran oportunidad de que un profesor que se llama Borja Barinaga Me diera clases de arte digital de videojuegos Y debo deciros que me sorprendió muchísimo la clase De hecho yo no sé dibujar Pero me estuvo dando tips para aprender a dibujar Y bueno, hice una cosa que yo creo que no sé si volvería a salirme igual de bien Aprendí a hacer lo que es un rostro, a ver lo que son las formas Utilizamos una instalación que básicamente era una sala enorme Donde cada alumno tenía la posibilidad de tener varias pantallas Donde podía trabajar fácilmente encima de las pantallas Era básicamente como una tableta gráfica Pero con muchísima, a mayor escala A la hora de utilizarlas era súper fácil Tuve la gran oportunidad de participar en la clase magistral de realidad virtual de Gabriel Peñas Debo decir que la experiencia fue muy chula Me sentí muy cómoda, muy bien recibida Me explicó cómo funcionaba un poco todo lo de la realidad virtual Jugamos como a varios juegos Jugamos uno que era como de tiros Otro que era básicamente de ir corriendo, ir haciendo cortes y demás Como en escenas Estuvimos como intercalando, probando uno, probando el otro Viendo qué tal, cómo era la reacción Cómo era la sensación de jugar con las gafas de realidad virtual Luego tuve la gran oportunidad también de hacer directo desde ahí Me dejaron instalarme allí mi propio setup Y poder estar cómodamente haciendo directo También pude invitar a los alumnos de allí Para que me explicaran y me enseñaran los juegos que habían creado Es alucinante cómo pueden crear un videojuego de 24 horas 48 horas, es decir, me parece una locura Locura, locura Sinceramente creo que la experiencia fue increíble Me trataron súper bien Fui una alumna más Ojalá haber tenido la oportunidad en su día de haber podido estudiar esto La verdad me era encantado Encantado Agradezco muchísimo el buen trato y la experiencia Haber conocido a los compañeros que conocí Y que muchísimas gracias por ver el video Haber llegado hasta aquí Espero que si os ha gustado el video Y os parece interesante Os animo a que suscribáis, le deis like Y me comentéis que os parece Nos vemos en la próxima Y chao, chao chicos